Hoy rendimos un homenaje a los nuevos héroes del clima, familias de cacao cultores que en Colombia vienen asumiendo un trabajo frente a la adaptación al cambio climático. Eso es una motivación para que nosotros cuidemos el campo. Si ve que sembrar árboles sí paga. Hoy sus cultivos y la agroforestería asociada a sus cultivos permite que generen un ingreso extra alrededor de los bonos de carbono. 17 cacao cultores de todo el país, departamentos como el Huila, Alto Lima, Caldas, Antioquia, Córdoba, Santander se vincularon a este homenaje. Hoy quisimos avanzar no solo en el reconocimiento monetario, sino también al esfuerzo que las familias cacao cultoras hacen al establecer nuevos esquemas de agroforestería. Y entonces yo invito a los demás cultivadores que se animen para que mañana más tarde también puedan recibir su beneficio. Hoy desde Solidaridad queremos abrir las puertas para que todos los cacao cultores se puedan vincular a la iniciativa del programa SOMBRA. Todos son bienvenidos. Todos hoy pueden recibir un ingreso extra y adaptarse al cambio climático.